Amigos del siglo de Torreón, te compartimos el corte informativo de las 6 de la tarde. En lo internacional, un experto chino aseguró que la segunda oleada de coronavirus es inevitable en el país, tomando como ejemplo la situación actual de Europa. En lo nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para llegar a un acuerdo con altos hornos de México, primero se deben reparar los daños dejados por la compra a sobreprecio de la planta de agronitrogenados. El excandidato a la presidencia en 2018, Ricardo Anaya, compartió a través de un video en sus redes sociales que ha decidido regresar a la vida pública. En lo estatal, no le atina ninguna, expresó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, sobre la labor del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante la ola de coronavirus en el país. Para finalizar, en lo local, en una semana la ocupación hospitalaria por coronavirus en 11 nosocomios de Torreón públicos y privados ha disminuido a un 28%. Esto y más lo encontrarás en la edición impresa y digital del siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.